muy buenos días amigas y amigos del canal antes de nada no os olvidéis suscribiros al canal es totalmente gratuito además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este ahora sí comenzamos con la noticia te voy a seguir contando cosas vale publi españa publi españa la publicidad de mediaset me llamó 15 días antes de esta cosa de no renovación porque se le ha metido a whisper en los cojones y que luego es la que ha patrocinado esta mierda de reality que va a haber ahora a la que va jorge pérez y cristina corta porque tenía mucho cariño ya en el reality al que fue mi madre y que por cierto me da la impresión que va a ganar jorge spoiler os lo digo porque es que también hay que trabajar con gente que no se vaya de la boca lo que pasa que como pagáis mal pues nadie os es fiel porque si hay poco pero hay poco para todos pues la gente tal pero cuando ve que hay dinero para unos y para otros no pues la gente se cabría contacto con mediaset para decirme por favor no digas que jorge ha ganado el reality porque hay mucha gente que ha trabajado en ese reality te estás jugando su pan alguno de ellos alguno ha dicho oye me parece fatal que habéis echado alba carrillo alguno de ellos pues parece que alba carrillo no se equivocó hace mes y medio cuando filtro que jorge pérez y cristina porta serían los ganadores del reality vaya vacaciones la pareja quedó en primer lugar tras hacer tres victorias consecutivas enfrentándose a macoque y javier tudela ya ha tenido lugar la final del reality vaya vacaciones en la noche del día 10 de agosto resulta que tras la expulsión de aguasantas y juan jose peña tres parejas se quedaron para competir en la final entre ellos cristina porta y jorge pérez que fueron los ganadores de esta primera edición de este reality veraniego como reto en la gala final las tres parejas debían limpiar habitaciones de un hotel para ello debían superar las exigencias del encargado de dicho hotel las parejas marta peñate y tony espina macoque y javier tudela no consiguieron estar a la altura los dos primeros no hicieron bien su labor y los segundos usaron inadecuadamente los utensilios de limpieza por otro lado cristina porta y jorge pérez ganaron dicho reto incluso fueron alabados por el encargado empezaron y terminaron muy bien finalmente tras superar las diferentes pruebas quedaron como los ganadores del reality pero a muchos no les ha sorprendido el resultado final en redes ya que alba carrillo a finales de junio ya había filtrado que jorge pérez ganaría el reality y así ha sido la pareja cristina porta y jorge pérez han ganado el truño del reality de este verano y digo truño porque ha sido un reality infumable aparte de eso con unas audiencias muy bajas que seguramente el verano que viene no repita edición como siempre te invito a que comentes esta noticia pero antes recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como este y dejarme un like y muchas gracias por estar ahí